Bueno, para mí es una satisfacción verlo a ustedes en esta nueva impronta del canal que están teniendo. La verdad que yo los conozco, todavía han echado dos oportunidades. Y bueno, es bueno conocer que se preocupen de todo. A ver, como Departamento de Educación Municipal nosotros salimos del edificio de los portales porque el edificio con los años no ha tenido la mantención nunca y se está como colapsando. Y la oficina de nosotros se había desplazado 5 centímetros. Entonces, por seguridad, nos recomendaron salir. Nos vinimos a trabajar aquí al local del Lex Internado. Estamos muy bien. Nos quedamos con la planta del primer y segundo piso por calle Rioja Neiro. Y en la parte superior tenemos la sala de música. La sala de música, ¿por qué? Porque se creó una banda instrumental que no es de mi autoría, ni mucho menos. Sino que esta banda se crea con unos fondos que se llaman FACME, que llegan del gobierno central. Y conversamos con el señor alcalde, le propusimos lo que queríamos hacer, que queríamos hacer una banda y recuperar los huertos escolares. Esa era la idea. Bueno, los huertos escolares se les compró todo lo que se les tenía que comprar. Nicolasa con riesgo por boteo, Maitencillo con riesgo directo, por inundación. Y en Carrizalillo ellos están con un proyecto de plantas medicinales. Ahí se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos más o menos. Se compró de todo, ¿verdad? De todo, de todo. Y el resto se desinvirtió en esta banda instrumental que, bueno, va a ser un ícono, una sorpresa, va el 18, va el Bicentenario. La conforman 36 niños y se contrató un instructor. El señor alcalde nos apoya con el pago del sueldo del instructor porque nosotros no lo teníamos considerado. Y la primera presentación es el 18 de septiembre, para el acto del Bicentenario. Hemos tenido hartas invitaciones, va la banda, que va a tal parte, que no, no, pero el 18 es para freirina. Aquí, yo, somos freirineses y tiene que primero nosotros, nosotros primero. También nosotros, paralelo a eso, tenemos un grupo de violines. Que fue una idea que nació en la municipalidad, ¿cierto? Por parte de, buscando alternativas. Un día, don Roberto me propuso partir con los violines. Teníamos seis nosotros. Y ahora compramos seis más y doce. Están a cargo del profesor de música del liceo, que está aquí a freirina, usted lo conoce, el profesor Bolado. Y tiene doce niños tocando violines, para el 18 van a tocar también. Se van a mostrar porque es donde se deben mostrar y lo que se hace. En cuanto al Departamento de Educación, está cubriendo las necesidades de la escuela. Hay una gran cantidad de dinero. Por los fondos que se llaman fondos CEP, Subvención Escolar Preferencial. Y en este momento tuvimos que ampliar el personal en forma eventual. Porque hay que comprar. Y comprar, la organización de nosotros no es ir a Vallenar y comprar, o ir a Santiago y comprar. Hay que hacer una serie de, entrar al portal, al mercado público, compra directa. En fin, uno tiene que buscarle cómo comprar las cosas. Y eso se le está entregando a la escuela. Tenemos un plazo, nos queda un año y medio, para ver si dio resultado a estas inversiones y la clasificación de las escuelas en emergentes. Las escuelas de Educación Emergentes las tres. Y vamos a ver cómo logramos, cómo somos clasificados. El liceo, posiblemente el año pasado, el próximo año, se cree la subvención CEP para la encensa media también. Que es harta plata la que les llegue. Y vamos a ver qué podamos hacer. Creo que uno de los principales problemas que, en muy corto porcentaje, se ha estado disminuyendo la preocupación de los apoderados, es la asistencia a reuniones de sus centros. Eso es poco. Eso yo diría que es uno de los nudos críticos que tenemos, porque hay cursos que están haciendo reuniones hasta con los apoderados. Y no es lógico, somos todos responsables de esto, todos, todos. Y por ahí hemos tenido reuniones con la Comisión de Educación de la Municipalidad, con los asistentes de la educación, con los profesores. Y a ellos se les contrató una ATE, por el mismo fondo CEP. La ATE es un organismo externo que asesora y que apoya. Se llama Crecer Educa. La escogieron los mismos directores porque anteriormente tuvimos una experiencia, pero fue malísima, pésima, con una ATE. Pero con esta sí nos ha dado muchos resultados y estamos... Creemos nosotros que vamos a tener los logros que esperamos. Como proyecto a futuro, o sea, no a futuro, sino que... Este año pensamos renovar los buses. El bus, el mayor, el Mercedes-Benz, que recorre con los alumnos de la Escuela Emilia Suave, vamos a renovarlos, están listos ya. El dinero está para eso, alrededor de 80 millones de pesos. Y don Roberto, en su condición de alcalde, nos facilitaría los fondos necesarios para comprar un bus para el servicio rural. A ver, la educación formal depende de tres actores. Los alumnos, los profesores y los apoderados. Si uno de los tres no funciona bien, se necesita el trabajo de los tres para obtener el producto que son los alumnos. Y cuando vemos que el apoderado manda a su niño a la escuela, en la mayoría de los casos van como corresponde, uniformados, tienen sus materiales, los que no tienen se les compra, se les apoya con los fondos de pro-retención, la escuela les entrega por alguna... Pero el apoderado no asiste a estas reuniones. Yo encuentro a veces que tienen la razón cuando dicen voy a la reunión y se habla del huevo de la rifa, ¿cierto? Se habla del huevo de la rifa, los 100 pesos, los 1000 pesos, la cuota que no se apaga. No, la reunión no es eso, la reunión es una reunión estructurada, que se ha planificado, existe la situación. Son tres alternativas. La primera es que el profesor da cuenta de las generalidades del curso. La segunda parte, que son los minutos que corresponden, unos 20 minutos, habla de las generalidades de los alumnos. Luego los apoderados se reúnen solos y el profesor atiende los casos en forma privada, uno por uno. Y en una hora está listo. Pero hay reuniones que se tiran demasiado. Entonces el apoderado se satura y no va. ¿Pero en qué incide? Incide que el apoderado no está informado realmente de lo que necesitamos que nos apoye. Y al no apoyar nos falta una parte. Ya quedamos acéfalo del apoyo del hogar, que el niño llega sin tarea, llega sin el material, él mismo se empieza a revelar y a lo mejor ahí existen hasta problemas en la casa. Problemas del niño, qué sé yo, ponen ures, un niño en copré, tipo. Y nosotros no lo sabemos y a veces actúan los niños así porque ellos tienen problemas. Y si el profesor los ignora, fíjate que hay una situación tan grave como esta. Si nosotros, si un niño se nos cae o un niño se enferma, al llevarnos al hospital no se le puede dar cualquier remedio. Porque puede ser, este niño puede tener contraindicación, ¿cierto? Y en vez de hacerle un bien le va a hacerle un mal. Pero si el profesor no lo sabe, estamos expuestos a todas estas cosas. Entonces nosotros necesitamos que el profesor más, el apoderado y el hogar mismo, no solamente la mamá, que estos roles lo asume la mamá siempre, el papá casi nunca. Yo diría que el 99,9% de los abogados son mamás. Cuando nos va el papá, cuando nos va la mamá, no tenemos idea de qué pasa en la casa. Entonces el profesor actúa de alguna forma, a veces, y actúa, se contrapone cómo viene el alumno preparado, que es lo que estamos formando. Nosotros necesitamos una relación y en toda función. Para los alumnos de los cuadros de honores, yo no sabía que existía ese cuadro de honor, aquí lo vine a conocer. Para ese cuadro de honor, para el fin de año, para la proyección, en qué le podemos ayudar nosotros. Pero necesitamos que el apoderado esté inserto en la actividad de la escuela. Esta misma acepta. Si nosotros no tenemos que el niño está en un proceso de lectura rápida y comprensiva, y si no tiene el apoyo en la casa, la escuela va a ser mal evaluada. Porque el trabajo de la escuela es poco. Tiene que ser, el trabajo de la escuela es uno, y el trabajo de la casa es otro. Si conjugamos los dos, la escuela va a nacer del disco verde que estamos hablando ahora. En caso contrario, no va a quedar con disco abrigo y muy posible con disco rojo. Buenas tardes. Bueno.